El Juego de Leyendas El Juego de Leyendas El Juego de Leyendas Entonces Hay que decir que se llevó a cabo un partido Que ganó el combinado dominicano Yo quisiera irme Al tema de la experiencia El fin de semana completo Sábado en Santiago Un tour Media grill Usted podía tirarse fotos con leyendas Julián Tavares Ese grupo Había una Usted podía lanzarse Montaron como una tirolesa Para que usted se lance al terreno O sea ¿Tú entiendes? Experiencia Se llevó al museo Al cruje de las Asagir Los fanáticos podían ver Había inflables ¿Eh? Había todo un media grill Una experiencia Desde la mañana Hasta la noche Un tour Hasta las seis Después Juego de Leyendas Usted llegaba ayer En el estadio Usted veía las figuras Vio las leyendas Vio la decoración O sea Vio la experiencia Todo lo que se vivió ahí El tema de la De la comida De la logística Todos Los parqueos Todo O sea Fue un montaje Al nivel O sea Que usted le da 10 de 10 10 al nivel Yo 10 de 10 Solamente Si le tendría que quitar En un punto Vamos a decir más adelante Con lo que pasó Con un pelotero Pero eso para mí No es culpa de la producción No hay asesores Porque siempre hay situaciones Al montaje como tal Al media grill Todo Yo le doy un 10 Y no es un 10 Que no puede Puede seguir mejorando Puede ser mejor Quizá el tema artístico El año pasado lo tuvieron Y este año no lo tuvieron Pero Yo le doy Al montaje como tal Del evento Un 10 Y al idón Que se fije En que es vender Una experiencia Vender una experiencia Es lo que se vendió En ese fin de semana El juego de leyendas Y con lo del derbi Lo del mismo juego Hasta Mira como se decidió el juego Para que tú veas Como todo se alineó Juan Carlos Pérez ¿Quién? Juan Carlos Pérez Un tipo oriundo de ahí Con una historia en ese estadio Con una historia en ese estadio Con esa fanaticada Oye El amigo suyo Monté un show ayer Robinson Cano Yo no estaba Después de venir a jugar En la liga de softball El jeque Después de venir a jugar En la liga de softball Junior Caminero La gente vuelta loca Con Junior Caminero Ese muchacho Y el espectáculo Era un fin No pero lo de Junior O sea Lo de Junior es un fenómeno Desde antes el juego Todo el mundo Junior O sea el swing Y Jeffrey Young ¿Cómo usted lo vio? Jeffrey Young ayer Otro show Tres poños Letal Tomás Cabrera Todo perfecto El juego de legendas Menos lo de Polonia Y lo de Bonifacio Lo de Bonifacio Es entendible Bonifacio es un señor mayor Que tiene que recargar fuerzas Para esta segunda mitad Pero Juan Carlos Pérez También es un señor mayor Sí pero no juega Y Cano es un señor mayor Cano estaba de vacaciones Jugando softball Por ahí Bonifacio No apoya a su gremio Bonifacio Yo se lo voy a explicar Yo se lo voy a explicar Bonifacio no jugó De febrero Pero tenía elección Sí pero Bonifacio viene De una doble jornada En San Pedro Se lo voy a explicar Bonifacio viene De una doble jornada En San Pedro Donde dicho sea de paso Usted junta la doble jornada Y el juego contra los toros Aquí De 18 No 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 De 21 10 tiene por ahí Ha tenido que correr muchísimo Y está vendado Lo de Polonia Eso es un fallo injustificable Si Polonia ha tenido Algún tema de trabajo Tenía que dejarlo ¿Pero cuál trabajo? Pero el culpado Dijo él Yo le creo a Polonia Se preciaba bien A la hora de esta mañana En el programa Abriendo el juego Charo para ellos Que él decía Que él debió comunicarlo O sea Él no debió hacer like En Instagram Y es verdad Él no debió hacer un like Él debió comunicarle A la producción Que era la que le importa O sea que no lo comunicó Ahí hay un problema Para Luis Él hizo un like En Instagram Unos chismes Dije que no cumplieron Sus exigencias Yo no Eso no está ¿Cuál le pone Polonia Para crear un homenaje? Eso es lo que Bueno Bueno hay que ver ¿Tiene que reconocerlo A él solo? No Posiblemente Hay cuestiones Sencillas Que a veces ¿Qué raíz del pidió? Adentro Por ejemplo A mí me dijo Ahí hay un chisme Ahí hubo un fallo No de la federación Porque la federación Se supone que lo invitó Y era un homenaje Para un grupo No para él No, no, no Pero lo que pasa Es que si tú vas a reconocer La dinastía La dinastía Águila Sibaña Que es la más impresionante En la historia Del béisbol dominicano Polonia no se puede No, no puede faltar Por supuesto que no En el caso de Manny Manny comunicó Mira Y lo explicó Yo estoy de acuerdo Con ustedes Manny Ramírez Sí, oye lo que dijo Pero que Manny Ramírez No había que incluirlo ahí Pero ellos lo invitaron Sí, naturalmente Pero no había que incluirlo No, pero al evento Como tal de leyenda Sí Y te voy a decir Lo que él dijo No a la dinastía Porque Manny no participó Y te voy a decir Lo que él dijo Él dijo Mira, yo tengo Manny Tiene un compromiso Con el asesivo allá Y él lo avisó Luis Vizcaíno A pesar de que cogió El tulilazo No merecía estar ahí Sí, claro Tiene que estar ahí Porque él cogió Ese fundazo Pero él siendo un cerrador De grandes ligas Pichaba todos los años No, y élite aquí también No estaba Bartolo Colón Tampoco Pero que Bartolo No está en la liga de softball Pero en que sabe Más liga juega Cano Sí, pero Bartolo No, no No, no Colón tiene dinero Para votar Y más que engañar Lo que pasa es que Bartolo Bartolo es fijo en Qatar Bartolo se queda fijo En la liga de softball Miren Ya yéndonos Pero a mí me gustó El espectáculo Sí Breve, breve Fue fluido No fue Breve Cinco carreras por cuatro Ganó la selección dominicana Eso no tiene Eso no tiene importancia Algo rápido Que dijo Bian Vamos a ver Que Y es importante Están esperando Desempresidenta en la plancha Porque Bian dijo Que haremos selecciones Porque esto es lo democrático O sea Para que la gente No diga que El 15 No, eso entre los peloteros Y alguien va a oponer a Hay una plancha Se está armando Pero ¿Entre quién? Se está armando Eso es lo que Bonifacio presidente Eso es lo que Eso es lo que va Bonifacio presidente Yo no estoy diciendo Bonifacio Pero lo que pasa Es que las instituciones Un jugador activo No puede ser presidente Sí, claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Chris Paul O sea Chris Paul De la NBA No, pero por ejemplo En Grandes Ligas ¿Quién es el presidente del sindicato? Tony Clark Que es peor Que uno que está activo Bueno, bueno Pero que un activo El peor No tiene No tiene Su cabeza en eso Chris Paul Bonifacio ¿Sabe qué me gustaría Nelson Cruz? Nelson Cruz no tiene La raíz con la pelota Dominicana para eso No, pero si tiene No tiene tiempo La empatía para Lo que pasa es que Pero que ya Nelson Se va para los doyos El poder de competencia Yo le voy a decir Yo le voy a decir algo Gerente del Clásico Yo le voy a decir algo Nelson Cruz Trabaja para un equipo De Grandes Ligas Yo creo que ¿Pero indicamos que también? Sí Ahí voy Yo creo que ningún Ningún presidente De FNAP Prodirector Debe ser empleado De Grandes Ligas Porque hay un conflicto De intereses De manera indirecta Y mucho menos En la pelota dominicana Y mucho menos En la pelota dominicana Le voy a explicar por qué A veces Los jugadores Tienen situaciones Y cuando tú trabajas Para Grandes Ligas Aquí se dio una situación O se está dando Yo lo digo Con el dolor de mi alma Junior Novoa Es comisionado nacional De béisbol Pero Junior Tiene responsabilidades Compromisos Con una organización De Grandes Ligas ¿Cierto? Es así Ahí hay un conflicto Pero no ha habido Situaciones que No, no, no Le estoy diciendo Ahí hay un conflicto Si él tuviese que tomar Una decisión Que vaya en detrimento De Grandes Ligas La va a tomar Eso habría que esperar La oportunidad Para ver Lo que pasa es que Yo no lo quiero ver En esa posición De qué lado Se colocaría la balanza Por eso yo estoy diciendo Porque Junior Novoa No sabe el comportamiento Que ha tenido histórico Si un hombre recto Responsable Decente Serio Entonces Lo que quiero decir Es que a veces Hay situaciones Por ejemplo Si el Estado Se da la tarea Y le eche a Grandes Ligas No, nosotros Tenemos que implementar Un sistema Un plan de educación Para los muchachos Y yo no te voy a permitir Tal cual cosa Es una decisión Que está afectando A una industria Que lo único que le interesa Es firmar peloteros Eso es así Entonces Ya volviendo A lo que tiene que ver Con el juego de leyenda Y la dinastía De las aislas Ibaeñas Todo el reconocimiento Para estos muchachos Recuerden ustedes Que la liga dominicana A Bernicastro Faltó ahí Dos títulos de bateo Sí Él fue de la última etapa Pero fue un hombre importante Bernicastro El gatito Martín Estuvo ahí Estuvo ahí el gatito Sí Era un jugador suplente Pero de una importancia Hay que decir algo El dominicano El santiaguero El aguilucho Me imagino que Bernicastro no estuvo Por algunas situaciones Por más Cosa que tenga Fuera de la cancha Donde ha sido el terreno Eso que ese hombre hizo Para esa camiseta Y ella la liga Y la entrega Miguel Tejada Ovacionado ayer Es que es lo mero Que se merece Tejada Que firmando contrato De 80 millones Jugó aquí Ganando MVP Y todos los peloteros Lo abrazaron En una sola Que Ganando una serie Del Caribe En Puerto Rico Mandó a buscar una orquesta Hizo una fiesta Pagada por él Todo eso Todo eso Y ojo El mejor pelotero En la historia de las aislas El mejor Sí, claro En términos de números Sí, claro Por lo que hizo en postemporada Claro No, no Lo que pasa es que Con Tejada Se dan dos Dos cuestiones Tejada, Batista Primero En postemporada Julián Tavares Primero Mendy López Los números apoyan Lo que yo estoy diciendo Segundo Segundo No más importante Pero complementario Yo lo vi Cuando Miguel Tejada Entraba al equipo Las aislas cambiaban Polonia era un pelotero Importantísimo Tony Peña fue Un jugador Vital Que para mí es el segundo Después de Tejada Entonces Basta con ver Cómo hablan Los mismos peloteros De las aislas Para que usted Termine de manera Hasta relativamente fácil Y jugando En la posición De shortstop O sea es un campo corto Que conectado a cuadrangulares En una liga donde nunca Se han conectado a cuadrangulares Con buena defensa Buen corredor O sea El mejor pelotero De las aislas De mi punto de vista Pocos reconocimientos Se le han hecho a Tejada Claro Naturalmente El estadio Ciudad Debería llamarse Miguel Tejada Sin problema Y no Chilote Llenas No O Miguel De Lone No pero Chilote Ni De Lone Son peloteros No pero Chilote No 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 Pero en serio Jugador, gerente, manager Si tiene una historia Como ejecutivo Si alguien Pero pelotero Tomás Si en algún momento Las aislas decían ponerle un nombre Miguel Tejada De ese estadio No le van a poner Chilote Llenas Chilote Llenas Yo te estoy hablando de peloteros Es que tú no me entiendes Es que hay cosas que van más allá Por la impronta Es que el tipo fue exitoso Perfecto En el clave Usted está de acuerdo 21 de 22 campeonatos Se le ha tenido que ver Perdón Usted está de acuerdo Y el éxito actual también Tiene pregunta Y cada vez que hay un lío En las aislas ¿Quién es que busca No, 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 naturalmente Pero que eso no está en discusión Él como ejecutivo Ha sido más grande Que como pelotero Hay un rebúo Entre dos directivas Chilote presidente Ahora ¿Cuál fue el gran protagonista De la dinastía 90-2000 De las aislas ibaiñas? Ahora para que usted vea Está bien Pero que tú no entiendes El tema Ustedes visualizan A Chilote diciendo Que Bonifacio Tiene un bate adulterado No Esa es la diferencia Es que un estadio Va más allá del lado Pero que Chilote Es un hombre de béisbol Entonces Y un tipo decente Toda la vida Un estadio Es que un estadio Eso no le cabe A un presidente Decir una cosa así No, no, no Eso fue un error histórico Pero histórico Por una metida de pata Garrafal Un estadio Perdonado Porque un comentarista Escribió dos tweets Y despedirlos Un nombre de un estadio Va más allá del terreno Ahí se influye Tu tema personal Porque tú estás poniendo El nombre de un estadio Félix Sánchez Mi hermano Es el nombre Va más allá del terreno Yo no ensalzo personalidad O cualquiera se equivoco Por eso que estoy diciendo Vamos allá del terreno Yo estoy dando un mérito Por Yo reconozco por el mérito Lo que usted hizo En el terreno de juego Entonces Para los fanáticos aguiluchos Yo entiendo que el timing No es el mejor Porque están de capa caída Pero Este reconocimiento A este equipo Señores Se ha hablado poco De esa dinastía Repito Extraordinaria Tomás No Lo de esa generación Yo prácticamente La vi por completo Gracias a Dios En un momento La sufrí Increíble Trabando con la escogida Me imagino No Y siendo fanático Antes Ese equipo Muy difícil Yo no me atrevería Que ha sido La mejor dinastía No Nadie está cerca No Es que Cuando se juntaba Ese grupo De De Tejado De Batista De Mendy López Luis Polonia Luis Polonia Alberto Castillo Julián Tavares Fernando Claudio Vargas Claudio Vargas Uno de esos equipos Con un americano Que se embasara Ya Era un equipo nativo Y de peloteros Con rol Y la ventaja Que tenía ese equipo Por eso paseaba A la distancia Es que el primer día Tenían a Bernie Castro A Polonia Alberto Castillo A Mendy López A Guillermo García Alexi Gómez Alexi Gómez Con ese grupo Y dos americanos Ya Ellos clasificaban En un momento A esperar a diciembre En que llegue Tejada Pónganse en forma Cómo hace su tiempo Llegaba Tejada Y acababa Y acababa En el round robin Acababa con todo el mundo Y Batista Entonces ese es el problema No Y la cantidad de finales ¿Cuántas finales consecutivas Que jugaron las aislas? Fueron como 8 Entre Licei Y ganaron 5 No, 15 años Donde el campeonato Era Licei Águila Pero ellos jugaron Como 8 finales Una cosa extraordinaria Que no se va a volver a repetir No, no Eso es irrepetible Y más con el tema Del draft ahora No, no Abuso El draft Te cambió El draft Y la agencia libre Y la agencia libre Eso va a cambiar Eso va a cambiar por completo Cometa Vive confiado Vamos a hacer la pausa comercial Atención Grandes Ligas Parece que Toronto Se encontró un dinero Y está por repartirlo Pausa Volvemos Estás escuchando Pio Deportes En la Super 7 Pio Deportes Pio Deportes Pio Deportes Pio Deportes